Parceros y parceritas, espero que estén teniendo un día lindo, 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 bonito como este clima que ya está mejorando por fin, así que ya vamos a poder poner más piel por estos lados, no mentiras, es que en el invierno huepucha que estaba yo con el buzo aquí, largo, largo, porque el frío es brutal y es que a pesar de que yo vengo de Bogotá, que es una ciudad relativamente fría en comparación con otras, pues nunca va a estar comparado con el frío que hace acá, así que estoy feliz porque ya como que se está calmando la vida. La vaina aquí del frío y de la nieve y todo ese tema, porque la nieve es linda, la primera vez que uno la ve caería, ay sí, qué lindo, la segunda y ya la tercera uno sale y ve todo lleno y dice huepucha, tengo que limpiar antes de poder irme, antes de poder sacar el carro y esa nieve se queda apositada como por muchos días y se empieza a poner negra y entonces todo es un drama, pero yo aquí siempre trato de tener la mejor actitud de la vida, pero es que a veces no sé huepucha, vale muy duro, pero bueno, en fin, gracias por estar aquí conmigo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Con este peinado así tal vez me puedo dar más enfocada. Ya me están fallando los tornillos, ahora sí. Oigan, pero bueno, el título es top 10 de naciones más ricas y poderosas del mundo en el 2022, y es que necesitamos hacer una actualización de esta lista, sí señores. Y vamos a ver en dónde nos encontraremos por acá con México, lindo México, querido. No creo que Colombia esté en la lista, no sé si vaya a suceder, no creo, pero bueno, bueno, estaría en la lista de los más corruptos, eso sí, no tengo la menor duda, pero no sé si es la de los más ricos. Pero hagámoslo entonces, y recuerden antes de irnos a ver el video, recuerden dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos y no se pierdan de este espacio, de este tiempo en que ustedes y yo nos relajamos. Oigan, y también quédense hasta el final porque vienen saluditos. Recuerden que si quieren su saludito es muy fácil, solo díganmelo aquí en los comentarios, cuéntenme de qué parte me escriben, si quisieran un saludo especial para alguien más de su familia, no sé, algo así, ustedes me cuentan. Y pues obviamente antes de pedir el saludito me tienen que apoyar dándole like a todos mis videos y suscribiéndose al canal, eso es lógico. Pero bueno, ahora sí, sin más, hagámosle porque a lo que vinimos vamos. En los últimos años la riqueza mundial se triplicó, pero según el Banco Mundial y un reporte de la firma McKinsey & CEO, más del 60% de la riqueza del mundo lo acaparan 10 naciones que son las más ricas y poderosas del mundo. Muchos de estos países son nuevos integrantes en este top, lo que hace que el orden mundial vaya cambiando. Quédate en el video y conozcamos juntos cuáles son estos países que acaparan la mayor riqueza del mundo. El último país te impactará. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Número 1. República Popular China. China es un país soberano de reconocimiento limitado en Asia Oriental. China es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. La República Popular China es un estado socialista gobernado por el Partido Comunista de China desde 1949. Desde el año 2000 ha tenido un gran crecimiento económico y lo que era uno de los países más pobres, hoy representa un tercio de la riqueza mundial, con 120 billones de dólares. Número 2. Estados Unidos de América. Estados Unidos es un país soberano, constituido en una república federal constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en medio de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington, D.C., el Distrito Federal, entre los océanos Pacífico y Atlántico, y limita con Canadá al norte y con México al sur. Lo que hasta hace algunos años era el país más rico del mundo, fue superado por China, pero aún así su riqueza concentra a los más de 50 billones de dólares en 2022, siendo así el país más rico de América y el segundo del mundo. Número 3. República Federal de Alemania. Alemania es uno de los 27 estados soberanos que forman parte de la Unión Europea, constituido en un estado social y democrático de derecho. Su forma de gobierno es una república parlamentaria y federal, su capital es Berlín, está formado por 16 estados federados. Actualmente su riqueza asciende a los 14 billones de dólares, concediéndole ser el estado más rico de Europa y el tercero del mundo. Número 4. República Francesa. Francia es un país transcontinental, miembro de la Unión Europea, territorialmente comprende la Francia metropolitana y la Francia del ultramar, siendo a su vez el país más grande de la Unión Europea. Su riqueza asciende a los 14 billones de dólares, superado solo por poco en Europa por Alemania. Número 5. Reino Unido de la Gran Bretaña. El Reino Unido es un estado unitario comprendido por cuatro naciones constitutivas, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Es gobernado mediante un sistema parlamentario, con sede de gobierno y capitalidad en Londres, pero con tres administraciones nacionales descentralizadas en Edniburgo, Cardiff y Belfast. Las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente, es una monarquía parlamentaria, siendo Isabel II la jefa de estado. Con su poco más de 7 billones de dólares, lo hacen el tercer estado más rico en Europa y el quinto en el mundo. Número 6. Canadá. Es un país soberano en América del Norte, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en 10 provincias y tres territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es Toronto. Su riqueza mundial es de 7 billones de dólares, dándole así el puesto sexto a nivel mundial. Cabe destacar que es uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo. ¿Para el frío? Número 7. Mancomunidad de Australia. Australia es un país soberano de Oceanía, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional federal parlamentaria. El país ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, además de algunas islas en el Océano Pacífico, Índico y Antártico. Con 7 billones de dólares y solo superada por poco por Canadá, es el séptimo país con más riqueza en el mundo y el más rico de Oceanía. Número 8. Estado del Japón. Japón es un país insular de Asia Oriental, ubicado en el noroeste del Océano Pacífico. Japón es el undécimo país con más habitantes del mundo, así como uno de los más densamente poblados y urbanizados. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Número 9. Estados Unidos Mexicanos. México es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México. De acuerdo a la constitución vigente, su forma de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 32 entidades federativas. Su riqueza actual asciende a más de 3 billones de dólares, convirtiéndose de esta forma en el país con más riqueza en América Latina y el único país de esta subregión dentro de esta top 10 naciones más ricas del mundo, aún muy por encima de la gran proeza latinoamericana que es Brasil. Número 10. Reino de Suecia. Suecia es un país escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión Europea. Su riqueza actual asciende a los 2 billones de dólares, siendo así el décimo país más rico del planeta. La riqueza neta del mundo aumentó de 156 billones en el año 2000 hasta alcanzar los 514 billones de dólares en el año 2020. Tan solo China representa casi un tercio de este aumento, pasó de 7 billones en el año 2000 hasta alcanzar los 120 billones de dólares en el año 2020. En las economías más grandes, Estados Unidos y China, más de 2 tercios de la riqueza está concentrada en el 10% de los hogares más ricos y sus fortunas siguen en aumento. El 68% de la riqueza se concentra en propiedades y terrenos, el resto se reparte en infraestructura, maquinaria y equipo, y luego lo intangible, como la propiedad intelectual y patentes. Es decir, no está basada en el Producto Interior Bruto de los países. Esta lista está basada de manera veraz y te dejo los links en la descripción del video para que tú corrobores la información. No siendo más, déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Crees que estamos ante el inicio de un nuevo orden mundial? Y si crees que México debería mejorar la distribución de su riqueza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, estaré leyendo sus comentarios. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Regálame el pulgar arriba si te ha gustado el video y compártelo con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga México. Te hablo Alejandro Sepol. Hasta la próxima. Dios bendiga México. Viva México. Me encanta que México está aquí en esta lista. Obviamente Colombia no iba a estar. Yo todavía ilusa siquiera imaginándomelo. Oigan, primero pues nada, hablar de los países europeos. Que inclusive se me hizo extraño que España no estuviera ahí. Pues porque, pues porque ya sabemos que España se supone que tenía desde todo lo que hizo en Latinoamérica, pues debían tener toda esa plata gordada. Literal. Pues porque ellos conquistaron toda esa vaina y cogieron todos esos recursos naturales y se los llevaron y los transportaron. ¿Qué los hicieron? A ver, cuenten. Me los mecaté en cositas. Como el video, me los mecaté en cositas. Para los que no saben de leer la frase que estoy hablando es de una película que se llama La Vendedora de Rosas. Una película colombiana. Entonces hay una frase que es muy chistosa de una niña que dice, ay, me los mecaté en cositas. Tal cual, o sea, como que me los mecaté en bobaditas. Pero bueno, oigan, obviamente todos estos países como Gran Bretaña y todos estos países europeos, pues uno ya lo sabe, ¿no? Uno ya lo espera porque vuelvo y repito. Pues todos esos países fueron los primeros que empezaron a conquistar los otros. Entonces, pues desde tiempos milenarios ya tienen la plata de ellos. O sea, los mares vinieron, conquistaron. Incluso Gran Bretaña conquistó Estados Unidos primero, imagínense. Que por eso fue que también hubo una independencia de Estados Unidos, de ellos, ¿no? Entonces, pues ellos ya tienen el dinero desde los tiempos... Desde los tiempos milenarios. Entonces, pues obviamente que todo ese dinero se sigue construyendo y sigue creciendo y todo este tema. Entonces para mí, esos países europeos no son una sorpresa encontrarlos en esta lista. Más bien si me llevé la sorpresa no encontrar a España. Ok, no sé qué, no sé por qué. Ustedes cuéntenme si saben. Y China, wow. O sea, vean los números. Háganme en el favor y me expliquen cómo tiene más del doble del segundo país que mencionaron ahí. Cómo tiene más del doble. O sea, tiene 120 millones versus el segundo puesto que tiene 50 millones que es Estados Unidos. Digo como, wow. Bueno, ¿y en dónde quedó Rusia? Hablando entre todo un poco. ¿Dónde quedó Rusia? Yo creí que iba a estar en la lista porque también pues hasta donde yo sé justamente ahí está la pelea, ¿no? En la pelea extra entre Rusia, entre Estados Unidos. Bueno, que Estados Unidos ya también es otro cuento. Estados Unidos hoy en día es otra cosa. Es diferente, no es como antes. Han habido muchas que lo han llevado a tomar malas decisiones y económicamente no está bien. Para nadie es un secreto. Entonces estamos hablando de como que la lucha y la pelea ahí. China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Son las tres grandes potencias. No sé, no sé qué pensar. ¿Qué pasó con Rusia en la lista? ¿Ustedes creerían que sí debería estar en la lista o no? Déjenmelo saber. México, pues, wow. Ahí tienes un noveno puesto. Con las uñas y el trabajo, mijos. ¿Ustedes qué creyeron? ¿Que no tenían con qué? Pues sí, señores. Y es que definitivamente la buena administración está haciendo lo que tiene que hacer a nivel de austeridad. Y eso me hace todavía pensar y confirmar mucho más la razón por la cual, pues, los gobiernos anteriores querían literalmente exprimir y sacarle toda la platica a México. Porque es que sí, señores, lo que había era plata. Lo que había era plata para sacarlo. Entonces ya uno entiende. Ah, claro. Y aún así, como dice el presidente, no se lo lograron acabar, no se lo lograron comer todo. Imagínense ustedes cuánto dinero había. ¿Qué otros países así? Chévere por Japón. Japón en comparación con China. A nivel, digamos, de espacio geográfico. Es más pequeño, pero tiene su posición. Entonces digo, wow. Esta gente, yo no entiendo si a nivel social ellos no son muy abiertos. Ellos no son como tan físicos, ¿no? Como tan amorosos, como que, no sé. Yo siento que los diferentes programas e incluso documentales que he visto de la cultura de ellos son bien apartados, ¿no? Inclusive hay muchas, están incluso haciendo algo para ver cómo solucionar el problema. Porque antes, pues, la reproducción, imagínense toda esta gente y toda esta población que inclusive tenían que colocar un hijo nada más por familia. Pero ahora está así súper brutal y hay un montón de gente mayor. Y los jóvenes no se quieren, pues, reproducir ahora porque, pues, no hay interacción social. Ya no hay relaciones de pareja. Ya no hay. Entonces ellos, ¿no es que sí que sean muy efectivos naturalmente? No lo son. No tienen cosas afrodisíacas como en Colombia. Como en el monólogo que hizo Franco de que es que eso es afrodisíaco. Y por eso dicen que es que somos, somos calientes por todo lo afrodisíaco. Pero allá no. Allá no hay afrodisíaco. Entonces, como que sí es una cultura que a nivel personal son bien alejados. Y yo digo, ¿cómo hicieron entonces para reproducirse? No me hicieron para reproducirse todos esos y a lo que vinimos, vamos, mijo, hágale. Eso no hay mucho preámbulo antes. Es decir, tin, tin, solucionado. Yo creo, marica, porque ¿qué más? ¿Qué más van a hacer? O sea, si yo estaba viendo estos otros estudios, estos otros documentales y yo digo, y después, pues todos sabemos que están súper, súper poblados. Entonces, también tienen que ver con otros temas de la educación sexual, de la educación en general. Acuérdense también que los pelados allí los tienen para trabajo, ¿no? Para que trabajen, madre, y mano de obra. Y produzca, 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 trabaje. Porque por eso es que todo es made in China. Entonces, pues no sé. En fin. Ah, pero bueno. Lo único que de verdad me alegro y digo, vean ustedes, México lo vi bien. Porque ningún otro país, ningún otro país latinoamericano estaba en esa lista. Así que si está México ahí, es porque está haciendo las cosas bien. Porque esta lista fue nueva de este año. Y segundo, porque no solo las está haciendo bien, sino que está encaminado hacia... ¿Hacia dónde tiene que estar encaminado? Así que a mí me encanta, porque si México está bien, muchos otros países vamos a estar bien. Países que tenemos negociaciones directamente con México. Y no solo eso, sino países que necesitamos realmente aprender de México en muchas cuestiones. Además de que me encanta su comida, me encanta su gente. Ustedes ya conocen incluso que tengo familia. Mis dos hermanitos son mexico-colombianos. Mi mamá se casó con un mexicano, mi mamá colombiana. Entonces tengo mis dos hermanitos, los retoños mexico-colombianos. Y bueno, ya uno teniendo familia, uno ya su corazoncito ya empieza a ser más mexicano. ¿Sí ven por qué les digo? Ahora sí me creen. Entonces, bueno, amigos, me ha encantado que hayamos compartido esta información juntos. Cuéntenme ustedes qué opinan, cuéntenme ustedes qué piensan de los comentarios que les dejé por estos lados. Recuerden ir a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok, a mi Facebook. Y ahora sí, pasemos a los saluditos. En esta oportunidad quiero darle un saludito a Tony Flores. Me dice, cuando te acuerdes de mí me mandas un saludito. Es hoy, es día. Un saludito para ti, Tony. Un abrazo y cuídate. Muchas gracias, igualmente para ti. También tengo por acá a Aaron Tellez. Dice, te di tu like y estoy suscrito. Muchas gracias. No te pido mucho, solamente un saludito. No es mucho por pedir. Aaron Tellez, aquí está tu saludito. Muchas gracias a ellos y a todos los que me apoyan. Ustedes ya saben, es muy sencillo. Denle un like a este video. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita y quédense muy pendientes por estos lares que aquí seguiremos. Gracias por estar aquí conmigo. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicano. Mi sangre es colombiana. Ya saben que pasamos al tema musical. Y hoy tocaría así como con la cabeza. Amigos, nos vemos en el próximo video. Pórtense mal para que la pasen bien. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito. 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 ¡Gracias!